Saludos cordiales desde el circuit de Barcelona, Cataluña, sede del Gran Premio de España. La expectación es máxima cuando los pilotos ya están en la parrilla de salida. El alemán Nico Rosberg logró el mejor tiempo de la clasificación en la sesión de ayer. Muchos tendrán que tomar buena nota de su gran rendimiento en la pista, entre ellos su compañero en Mercedes, Lewis Hamilton. Es inegalable lo mucho que le gusta este circuito, como bien demuestra su gran actuación en la clasificación de ayer. Hoy intentará hacerlo igual de bien y seguro que su objetivo es subirse a lo más alto del podio. Sin duda, Ferrari querrá repetir su impresionante actuación en la última carrera, cuando consiguieron el mejor resultado de la temporada. Imaginamos que intentarán mantenerse al mismo nivel, si no mejorarlo. Hablamos de una carrera solamente. Si quieren escalar puestos en el Mundial de Constructores, tendrán que sumar esos puntos más a menudo de aquí a final de temporada. Hoy vamos a por el primer puesto. ¡Gracias! 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 Vale, estamos entrando en la tercera vuelta, ya se permite usar el DRS. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Segundos. Gracias. ¡Segundos. ¡Segundos. Gracias. ¡Segundos. ¡Segundos. ¡Segundos! ¡Segundos. 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 Ya hemos quemado el 40% de combustible. Gracias por ver el video. 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 Dale, dale. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos aumáticos. Ahora llevas a Lewis delante. Gracias por ver el video. Parece que hemos bajado... 40% de combustible. 40% de combustible. 2% de combustible. No hay más paradas previstas. 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 No hay más entradas en boxes Quedan tres vueltas, repito, tres vueltas para el final de la carrera Nos queda el 25% de combustible inicial, 25% de combustible Intenta calentar los frenos fregando fuerte en las próximas curvas Hamilton está girando tres segundos más lento que tú Nuestro ventaja es cada vez mayor Lleva sus frenos demasiado fríos Frena fuerte en las próximas curvas para calentarlos ¡Gracias! 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 Sigue apretando Le lleva siete segundos al piloto de detrás Cinco victorias seguidas Increíble, bien hecho ¡Suscríbete al canal!